Señora cocinera. Buenas de nuevo. ¿Cómo estás señora cocinera? Bien, don Francisco. ¿Una nueva receta? Sí. A ver. Vamos a hacer una tartita de arroz con leche. Que es económica y nos puede salvar de un apuro también. Rico, rico. Que llegue alguien, digamos, o nos visiten de repente. Voy a ir por allí, pues voy a hacer una tarta de arroz rapidito, rapidito. Bien, ¿los ingredientes, señora cocinera? Pues lógicamente lleva arroz. En este caso son 100 gramos de arroz. Lleva 100 gramos de azúcar. Un clavito nada más le puse para que de sabón. Dos palitos de canela, unas rodajitas de limón, unas cascaritas. Después lleva también 60 gramos de mantequilla derretida. Estos son 30 gramos, 30 gramos, perdón, 100 ml de leche que saqué de un litro. Que ahora lo voy a decir. Esencia de vainilla y galletas. Son como más o menos unas 25 o 30 galletas. El molde que voy a utilizar es pequeño, no lo voy a utilizar muy grande. Las galletas, como me tenía galletas lotus, que me habían sobrado, las mezclé con las galletas marías. Cuando me quedaron ahí me daba pena. Digo, pues vamos a molerlas todas y las aprovechamos. Y tengo aquí ya, al fuego, pues yo tengo ya un litro de leche. Que ahí saqué los 100, digamos, ml de aquí. Y mientras se nos va calentando, porque queremos que se nos caliente, ponemos los dos palitos de canela. Las rodajitas de limón, se lava el limón y se parte en una rodajita. Le pongo el clavo. Y dejo que se vaya calentando. Mientras se va calentando, vamos a ir haciendo otra cosita. El azúcar se la ponemos luego más tarde. La galleta que tengo aquí, pues le pongo el azúcar, que ya la he derretido. Y esta será, digamos, la base. Así que vamos mezclándola, para que sea nuestra base de nuestra tarta de arroz con leche. Así que vamos así mezclando, hasta que se selle bien. Ya hicimos la mezcla de las galletas con la mantequilla. No la voy a poner toda, porque a utilizar un molde pequeño, me puede quedar demasiado gruesa la capa. Ya la utilizaré la que me sobra para otra cosita. Hacemos así. Voy a poner otra cucharita más por aquí. Y por aquí. Listo. Hago así. La voy apretando. Si veo que la parte del centro me cuesta, cojo un vasito y hago así. Y la voy estirando. Y ahora, mientras voy haciendo lo que es el arroz con leche, que ya tengo la leche al fuego. Esto lo meto en la nevera. Para que se nos ponga... Listo. Pues nada. Vamos con la base nuestra en la nevera. La leche ya está caliente. No la dejamos hervir, sino así caliente. Le incorporamos lo que es el arroz. Aquí el arroz se quedó con una... Con el caparazón, como digo yo. Usted lava el arroz, ¿verdad? Yo suelo lavar este tipo de arroz. Es arroz, se me olvidó decirlo. Redondo. De ese grueso especial para paella. Que es el que más me gusta. A veces lo lavo para quitar lo que es el almidón, un poco del arroz. Entonces ahora... Subo un poquito el fuego y cuando empiezo a hervir, ya lo bajo y dejo que se vaya haciendo poquito a poco, sin prisa ninguna. Lo tapo y listo. Y listo. Y esperamos. Bueno, amigo, ya tengo ya cocinado el arroz. Aquí lo pueden ver. Voy a quitarle los palitos de... palitos de canela. ¿Cuántos eran que puso don Francisco, se acuerda? Pues de ellos, ¿no? Sí. Menos mal que se acordó, que eran dos. Son dos. Y por aquí tiene que estar... Vamos allá. Aquí veo el clavo. Ya lo cogí. Y después aquí tengo la cascarita de limón. A ver si la puedo coger bien. Ahí está. Sí, pero hay otro pedacito de cascarita de limón. A ver si la encuentro. Bueno, ahora la busco, no pasa nada. Miren, por ahí apareció señora cocinera, mirenla, mirenla. Pero está negrita por ahí, miren, miren, por ahí. Era para la entretenida. No, esto es un palito de... Sí, sí, también de canela. Sí, después lo busco. Bueno, no pasa nada. Entonces le pongo ahora un chorrito. Tanto de vainilla. Tanto de vainilla. Tanto de vainilla. 100 gramos de azúcar. Y le voy a poner para que... La especie. Nos quede más compacto así. Lo que es un sobrecito de cuajada. Bien. Y la voy a disolver en los 100 ml que dejé aquí. Apartado. Bien. Lo disuelvo. Y esto sí lo tengo que calentar un poquito ahora. Pues ya regresamos, ¿no, señora cocinera? No, no, un momentito. Espera, espera, espera. Para que los amigos vean. Ah, bien. Volvemos a hacer esto. Mezclamos. La esencia de vainilla. Mire, lo ve que ellos van apareciendo. Sí, sí. Fíjense. Y vuelvo a calentarlo otra vez. Ve que está haciendo burbujitas, ¿no? Sí, sí. El otro pedacito está por aquí. ¿Por qué lo dejo hervir? Porque la cuajada. Hay que dejarla que hierva un poquito. Para que haga, digamos, su efecto. Esto. Que es la de compactar lo que es el... La tarta de arroz con leche. El arroz con leche en sí. Así. Aquí le queda algún pelito de cosita también. Ya. Ya está. La dejo hervir unos minutitos. Y regresamos. Bueno, amigos. Una vez lo dejo hervir un par de minutitos con la cuajada. Pues ahora paso por la batidora. Se puede poner así, tal y como está. Pero también pasar por la batidora y nos queda como más lisito. A mí por lo menos me gusta más. Entonces, nada. Me voy a la nevera y voy a sacar la base. Bueno, ahora ponemos nuestro arroz con leche. En la base que teníamos aquí. La cucharita es para que el impacto no sea... Exacto. Brutal. Brutal. Lo hacemos así. Y ahora terminamos de limpiarlo. Lo apoyamos aquí. Y ahora lo vamos a llevar a la nevera un mínimo de cuatro horas. Cuatro horas en la nevera. Para que nos cuaje, sí. Muy bien. A ver, así, así, así. Esperen Francisco que voy a rebañar esto. Así. Listo. Entonces ya. Tenemos nuestra tarta arroz con leche. Y vamos con ella a la nevera. Y vamos con ella a la nevera. Le puedo meter mano ahí, señor cocinero. No, ahí no. Eso no se toca. Rebaña el calderito, si quiere. Pero eso no se toca. Bueno. Que ya le estoy viendo las intenciones. Vamos a la nevera. Venga, vamos. Bueno, amigos. Ya tengo ya preparado aquí ya mi... La tarta. Mi tarta de arroz con leche. Arroz con leche. Guau. La he tenido seis horas en la nevera. Para que cuajara. Mire que le toqué en la puerta, señor cocinero. No me quería abrir. Se notó que no lo quería abrir. Pues sí. Bueno. No digo que si le abro y me la cometo. Bueno, que va, que va. Aquí le estoy poniendo ahora un poquito de canela. Que le viene muy bien a... Al arroz con leche. Así. Me voy a poner tampoco demasiada para que no se... Ya está. Listo. Esto es fácil de hacer. Y riquísima, como vamos a ver ahora. Puede ser. Pues señora cocinera, dele ahí a ver si... Hacemos un corte por aquí, don Francisco. Dele un corte. Chan, 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 chan. Vamos a cortar aquí el... La galletita. Ay, se me fue un poquito la galletita aquí, pero bueno. Está bastante, pero bastante cuajada, eh. Bastante cuajadita. Aquí la tengo ya. ¡Ojo! Si me descuido me la llevo. Hago así. La cojo así. Y la colocamos aquí. La ponemos por aquí. Qué maravilla, eh. Aquí está nuestra tarta de arroz con leche. Para que la vean los amigos, eh. Sí, sí. Y aquí la tenemos. Y este es el corte. Lo voy a probar yo primero, como siempre, ¿no? ¿En serio señora cocinera? Ay, ay, no se le escapa uno. Yo estaba ya para meterme en la boca este trocito. Verdad. Pero usted siempre está vigilando. Siempre tengo que probar. Madre mía. Dele ahí, déle ahí. Déjemelo quieto, déjemelo quieto. Ahí está, ahí está. Vamos allá, venga. Venga. Voy a cogerme una cucharita. Mmm. Y voy a probar mi pedacito. Mmm. ¿Qué tal está? Mmm. A mí como el arroz con leche, que me encanta, Francisco. O sea, ¿qué pasa? Que está súper compactado, eh. Sí. Por el sobrito que le pusimos de... Qué delicioso, por qué. De cuajada. Mmm. Súper bueno, eh. Oh. Está del 10, eh. Madre mía, qué buena está. Pues sí. Parece un helado. Esto es de verano. Pues sí, señora cocinera. Es fresquito. Mmm, qué rico. Haciéndole a los amigos aquí una perspectiva, para que la hagan. Miren el tamaño que tiene. Amigos, de verdad que está riquísima. Pero riquísima está. Miren el tamaño que tiene. Y lo fácil que es de hacer, lo fácil que es de hacer. Miren el tamaño que tiene. Sí, los moldes así pequeños, para que quedara bastante gruesita. Porque si no se me hubiera estirado demasiado, me hubiera salido demasiado plano. Entonces, usted puede ese molde. Pues señora cocinera, muchas gracias por esta gran receta. Ay. Iba a coger un pedacito mientras usted hablaba. Siga comiéndosela, señora cocinera. Qué rico está el mío. Que se lo merece. Ahora le parto a usted un pedacito. Gracias, señora cocinera. Pues nada, amigos. Hagan la receta. Súper fácil de hacer. Oh, qué bueno. Y de verdad que está riquísima. Riquísima. Y que los amigos se suscriban al canal, ¿verdad? Y toquen la campanita. ¿Verdad, señora cocinera? Mmm. Besos, abrazos para todos. Amigos, hasta la próxima. Gracias, señora cocinera. Háganla, de verdad, que está riquísima. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.